En Rusia, lo que comenzó como una exhibición de destreza aérea por parte de una serie de pilotos, acabó de manera espantosa cuando uno de ellos perdió el control de su vehículo en el momento de aterrizarlo. Tanto parte del tren de aterrizaje como la misma cola del aparato se quebraron apenas el helicóptero tocó tierra, haciéndolo estrellarse contra la pista y explotar. Varios minutos después, los rescatistas lograron hallarlo no solo muerto, sino irreconocible tras haber sido devorado por el fuego. Sí, qué lamentable. Imagínate la familia cada vez que vea este video y le recuerde cómo murió su familia, su familiar. Sí, es que la altura no era tan grande, ¿no? Aunque el impacto sí lo fue para hacerlo volar en mil pedazos. ¡Qué desgracia! Esta otra aeronave también protagoniza un accidente de lo más espectacular. Vamos hasta allá. Estas sorprendentes imágenes nos muestran los momentos posteriores a un impacto tan bestial como inesperado entre un avión y un autobús. El hecho sucedió en un aeropuerto de Turquía, donde un avión siguió de largo durante el aterrizaje hasta chocarse contra una barrera de concreto y luego estrellarse contra el indefenso camión. Pero a pesar de tratarse de un accidente tan espectacular, por fortuna no se registraron heridos a causa del mismo. Uy, qué tal. Yo creo que es que no lo vio. No, imagínate. ¿O qué crees tú? Pues sería el sereno. ¿Cómo así? Lo que estaba pensando justamente es que, por mucho menos, otros aviones estallan en mil pedazos. No fue en esta ocasión. Es más, una historia más en Alarma TV. Decenas de ballenas quedaron varadas en las playas de la India, en un caso verdaderamente estremecedor. Y si bien, por fortuna, un grupo de personas llegó al sitio con el objetivo de salvarlas, al menos 40 perdieron la vida en la arena. Con gran esfuerzo, los heroicos anónimos se unieron a los profesionales para liberar de su trampa mortal a varias de las criaturas que nadaron nuevamente hacia las profundidades marinas. Aún se desconoce la causa de este llamativo y triste fenómeno, aunque los especialistas estudian muestras de las ballenas muertas para averiguarlo. Y ahora miren nada más el accidente que sufren unos trabajadores al intentar descargar un camión. Nadie supone que descargar toneladas de material de un camión sea una tarea fácil. Al parecer, la cabina no debería estar de lado en el momento de soltar la carga. Y por eso la inmensa caja de la troca se voltea de manera espectacular. Pero como podemos apreciar, tan contundente compartimento cae justo sobre la cabina donde aún se encontraba el conductor del camión. El pobrecito perdió la vida aplastado por no colocar bien su camión en el momento de entregar su cargamento. ¿Sabes? Ese fue un error fatal que literalmente lo aplastó matándolo en el acto. Sí, hombre. Descansa en paz. Y yo no me hundo tantos años de experiencia para este señor porque me imagino trabajando en la construcción años y de repente los accidentes pasan así, ¿no? Los expertos también se equivocan. Exacto. Por otra parte, el siguiente informe nos muestra lo que logró la creatividad y el descaro de unos narcos ecuatorianos. Tras una investigación de semanas de duración, la Policía Nacional de Ecuador realizó una serie de alienamientos en distintos domicilios de Quito y vio con una peculiar banda de narcotraficantes. La inspección del botín decomisado llevó a un hallazgo sorprendente. Los narcotraficantes habían ocultado cocaína de un modo jamás antes visto adentro de golosinas. Los narcos habían escondido pequeñas bolsas de cocaína en el interior de cada uno de estos envoltorios de dulces. A la vez, esta droga podría fácilmente llegar a las manos de los niños, quienes quedarían en peligro de muerte por consumo accidental. Este operativo logró la detención de la banda entera, conformada por ciudadanos ecuatorianos, pero también por un hombre colombiano y uno mexicano, posibles encargados de la conexión internacional. Reportó para Alarma TV desde Ecuador, Natalia Ramos. Oigan, se pasaron de la raya, sinceramente. Ustedes saben lo que es esto, los dulces donde mi hijo, tu sobrino, tu familia, pueden agarrar uno de estas cosas, por Dios. Y cuánto ingenio el de esos miserables. Oh my God. Esperemos que ninguna, absolutamente ninguna de estas bolsas haya llegado a su destino. Ojalá. Que era la calle. Qué buen trabajo el de la policía. Muy bien, Max, vamos a regresar a Canal Alarma TV. Gracias. Gracias.